hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal y a mi cocina hoy vamos a preparar un merengue francés vamos a hacer unas hermosas piruletas en forma de rosas de merengue también vamos a hacer un exhibidor para que las exhibas y se vean lindas y bellas para el cumpleaños de tus pequeños quédate conmigo que vamos a empezar vamos a añadir las claras al bol de la batidora y vamos a empezar a batir a una velocidad muy baja pasado un minuto vamos a aumentar la velocidad a 4 o a 5 dependiendo de tu batidora cuando las claras hayan cambiado de color y se vean espumositas vamos a empezar a añadir poco a poco el azúcar blanco lo podemos hacer en tres tandas una vez que hemos añadido todo el azúcar blanca batimos dos minutos y luego empezamos a añadir el azúcar glass en tres o cuatro tandas finalizado el batido vamos a obtener un merengue como este que al voltear no cae y que mantiene su forma delicioso ahora voy a dividir el merengue en tres cantidades iguales para posteriormente colorearlo he elegido estos tres colores lo ideal es que los colorantes sean en gel o en pasta voy a añadir poca cantidad de colorante porque quiero unos tonos pasteles ya he rellenado las mangas y he colocado la boquilla 1m de wilton que es la ideal para hacer estas rosas para hacer las piruletas puedes usar estos palillos de brocheta paletas de helado o estos pitillos o pajitas que se usan para bebidas aquí tengo preparada mi bandeja con papel de horno voy a medir donde voy a colocar el palito pongo un punto de merengue coloco el palito que quede bien pegado empiezo a aplicar el merengue y a girar como que hiciéramos una o vuelvo a medir donde va el pitillo o pajita aplico un punto de merengue lo pego empiezo a derramar este delicioso merengue en forma de rosa observa detalla y copia cómo se hacen estas delicadas rosas de merengue para que las hagas para el cumpleaños de tus peques algunas de las piruletas le ha añadido bolitas de azúcar de colores puedes hacerlo para darle un toque diferente a los niños les encanta he puesto el horno a una temperatura de 100 grados y los he dejado por espacio de una hora amiga nadie como tú conoce su horno una vez que las haya sacado del horno y las deje enfriar se despegan con absoluta facilidad adoro estas piruletas de merengue se ven preciosas y saben divino voy a utilizar unas bolsitas de celofán pabilo y lacitos voy a empezar introduciendo la piruleta luego voy a fruncir un poquito la bolsa en esta parte ató con un pedacito de pabilo hago dos nudos bien apretaditos voy a cortar el excedente y con un puntito de silicón voy a pegar el lazo aquí encima quedan preciosas voila los detalles de los materiales los dejo en la cajita de información calcamos la base en foami y recortamos ya hemos recortado centramos bien y pegamos con silicón decoramos el contorno de la base con una cinta estampada en color verde listo cortamos la espuma de floristería la forramos en papel crepe color verde la parte de abajo no la vamos a forrar aquí tengo mis tres piezas voy a empezar aplicando silicón y voy a colocar la espuma de floristería más ancha aplico silicón y pego la otra espuma de floristería listo calcamos el césped en foami y recortamos difuminamos con un rotulador en color verde y una toallita comenzamos pegando el césped en la espuma de floristería que está en la parte de arriba continuamos con la de abajo continuamos con la de abajo aquí está ya he pegado todo el césped les dejo el enlace para descargar los moldes en los comentarios vamos a decorar esta base ya tengo un pajarito que he armado de foami le voy a pegar un rollito de foami aquí en la parte de atrás voy a aplicar un poquito de silicón en un extremo y lo voy a pegar a la base he realizado también tres mariposas en cartulina y le he pegado unas perlitas en el centro puedes decorar esta base con los detalles que más te gusten voy a empezar colocando las piruletas en la parte de arriba voy a colocar una delante y otra atrás alternando los colores los colores las piruletas en el centro acceder a la parte de abajo y los colores en la parte de abajo y los colores en textos aquí está la parte de abajo con mano todo lo suelo con mano no me digas que no si no la has probado amiga, amigo espero que les haya gustado que les haya encantado la receta que es muy fácil de hacer igual que el exhibidor espero que te sirva de idea si estás organizando una fiesta para la alegría de la casa que son esos hermosos enanos que amamos y que adoramos si te ha gustado dedito arriba, suscríbete activa la campanita para que sepas cada vez que monto un video nuevo un beso inmenso gracias por estar ahí y nos vemos en otro próximo video